Las nuevas disposiciones migratorias en Estados Unidos de ninguna forma afectan al sector turístico, reportó la Oficina de Turismo de México en Los Ángeles. Operadores turísticos y representantes de agencias de viajes, así como compañías aéreas, se reunieron en la ciudad de Los Ángeles para evaluar el panorama actual del mercado latino. El reporte sobre el turismo anglo ha sido afortunadamente igual, si no es que hay algún incremento ligero, pero no hemos sufrido ninguna consecuencia. Que pueden viajar, que no hay ningún problema si no tienen antecedentes penales, que si tienen el green card pueden hacerlo libremente. Es muy clara la indicación del gobierno americano, que solamente se detendrá únicamente a las personas que tengan algún tema de criminalidad, algún tema de reporte malo dentro de la organización americana. Los resultados registrados en el primer mes del año son altamente positivos y mantienen la tendencia creciente que se ha observado en los últimos años. Los americanos quieren mucho a México, los turoperadores y las líneas aéreas tienen confianza en nuestro país, entonces eso hay que seguirlo provocando. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles. Notimex.